Venus Williams levantó el trofeo del abierto de Wuhan después de que la subcampeona Garbine Muguruza se retirara a la mitad del partido debido a una lesión en el tobillo. Williams y Muguruza intercambiaron quiebres dos veces en el primer set, con Williams acaparando la cancha con un 4-3. Sin embargo, la jugadora hispano-venezolana se vio afectada por una lesión en el tobillo izquierdo, por lo que debió retirarse al segundo set, en el cual perdía 3-0. He jugado muchos partidos desde Tokio hasta aquí, así que cada vez estoy como, hoy estoy más cansada. Al día siguiente estoy más cansada y hoy mi cuerpo era un dolor en todas partes, así que si yo estaba sirviendo había dolor en mi espalda, dolor en mi pierna izquierda, así que un poco de todo. La llegada de Williams a la final fue cardíaca, una victoria emocionante que incluyó salvar un punto para partido sobre la italiana Roberta Vinci. Definitivamente, el espíritu de lucha le abrió camino a la ex número uno del mundo y siete veces campeona de Grand Slam. Estaba tan concentrada en dar lo mejor de mí durante el juego. Hubo algunos rompimientos de servicio que por supuesto son ideales. Me gusta mantener el servicio tanto como sea posible porque siempre siento que cuando no mantengo el servicio no estoy en mi mejor momento. Siento que eso es lo que quiero hacer, quiero entrar a la cancha y mantener el servicio, pero supongo que acaba siendo mejor en los puntos importantes. A pesar de que en esta historia existen ganadores y perdedores, ninguna jugadora dejará a Wuhan con las manos vacías. Ambas tienen proyectado hacer grandes movimientos en la clasificación mundial. Con información de la oficina en Hubei, China, Noticias Xinhua.